Hola amigos, aquí seguimos en la feria de Cinegética. Estamos con Pepe de la Moneda, ¿qué tal? Y con Antonio Mata. Pues nada, disfrutando de la feria. Es un decir, porque estamos reventados ya. Me he cansado, me he cansado. La verdad que un ferió, un ferió espectacular, ¿verdad Antonio? ¿Podéis contar un poco a los espectadores cómo es vuestro trabajo? Bueno, desde Cazabón, ¿qué es lo que hacemos? Es llevar toda la información de la caza todos los días a través de Internet con la dirección de Antonio y bueno, desde Cazabón, red social de caza. Y Antonio, ¿de Caza y Safaris? Pues Caza y Safaris, la revista casi decana del sector cinegético. Pues ahí estamos planteando todos los temas de actualidad que hay actualmente en el sector y sobre todo a través de la página web que se ha creado a través de Caza y Safaris y nuestra empresa, el Cega Multimedia, intentando llegar a la actualidad al último segundo. O sea, intentamos por encima de todo estar los primeros siempre en la brecha. En www.cazabonque.com A base de echar horas y currar y trabajar, que es la única forma. ¿Y qué es lo que estáis aquí ofreciendo en la feria de cinegética? Bueno, estamos ofreciendo mucha cerveza, mucho vino, muchos aperitivos. Pero vamos, sobre todo estamos ofreciendo unas ofertas de suscripción para la revista Caz y Safaris especiales para la feria, 3-4 ofertas muy buenas, con regalos estupendos. Y bueno, sobre todo estamos también sorteando, entre todos nuestros amigos que se acercan al stand, un montón de regalos, noches de hotel, montería, cuchillos, de muela, no sé, 40 cosas. Estamos también, por supuesto, vendiendo la revista del mes, la del mes próximo, la que acaba de salir, bueno, la del mes de marzo, que ya estamos en marzo, que acaba de salir de kiosco, y bueno, ofreciendo, como dice Pepe, pues una gran oferta de suscripción, pues para que la gente se anime. Si queréis os la digo y todo. Sorteamos una escopeta, sorteamos dos cámaras de vídeo, sorteamos dos reproductores de DVD y lo mejor de todo, una mopa eléctrica. ¿Qué pasa? Una revista de caza sortea una mopa eléctrica. Bueno, no vienen mal estos tiempos, que hay que limpiar. Así que eso es lo que estamos un poco ofreciendo a todos los participantes de la feria. ¿Y este año qué esperáis conseguir? Sobre todo es acercarnos a nuestros amigos. Son muchos miles de lectores, es mucha gente que nos lleva a través de la revista, a través de las páginas web. Y es estar, poderes de partir, estar con ellos, tomarnos una cerveza y pasarlo bien en una fiesta como esta. De la caza, ¿no? Es la fiesta de la caza de España. Bueno, el sector está un poquito paradillo. Y entonces, pues, lo mejor, yo creo que lo mejor que se puede hacer es acercarte a la gente. O sea, acercarte lo más posible a la gente, pues, para... Aunque somos una revista muy conocida, aunque la página web, un año prácticamente... Prácticamente es líder. Es prácticamente líder del sector. Pero queremos llegar a la gente, estar lo más cerca posible de la gente. Y nuestra política un poco va a ser, pues, estar en todas las ferias que podamos. Estar lo más cerca posible de la gente. Bueno, pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!